Margarita Gallegos en problemas. Cuentas públicas arrojan millonarias observaciones a su gestión. La alcaldesa de San Francisco de los Romo, Margarita Gallegos Soto, podría ser objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes ante los malos manejos detectados en su gestión durante la revisión de la cuenta pública 2021. Entre otras muchas irregularidades, la autoridad fiscalizadora detectó que de manera por demás criminal en el municipio de San Francisco de los Romo se compró a un costo de un millón cien mil pesos una cantidad indeterminada de chalecos blindados y cascos de protección balística a la supuesta empresa distribuidora Comercial Carcias. Lo más grave es que ni los cascos ni los chalecos fueron entregados jamás a los elementos policíacos. También se pagaron 110 chamarras, presuntamente para policías, a un costo unitario de dos mil doscientos cuatro pesos sin que tampoco llegaran a manos de los guardianes del orden. De la misma manera, se compró a un costo de más de dos millones de pesos 42 radios portátiles de telecomunicación que presuntamente serían destinados al área de tránsito municipal. La adquisición se hizo sin ninguna clase de licitación a la empresa CIS Apolo, misma que no está acreditada como distribuidora de dicho equipo. El órgano superior de fiscalización detectó que San Francisco de la Romo no cuenta con un procedimiento efectivo para realizar el cálculo del impuesto a la propiedad raíz. No se justifica legal y documentalmente el motivo por el que se cobre el predial, es decir, se cobra lo que se quiere a quien se quiere con clara preferencia para los cuates. Además del cobro discrecional se aplican descuentos injustificados de hasta 50% también para los cuates. En materia de obra pública, la Administración de San Francisco de la Romo infla los precios de concreto premezclado, se realizan pagos en exceso para la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones, banquetas, se generan pagos en exceso por mano de obra, entre otras irregularidades que suman costos inflados por alrededor de medio millón de pesos. Debido a estos y otros malos manejos detectados en la Administración de Margarita Gallegos al frente de San Francisco de la Romo, los auditores concluyen que deberá darse vista a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a efecto que inicie las investigaciones correspondientes por los actos, omisiones y desviaciones detectados.